Conversamos con María Celeste Arraraz después del escándalo que suscitó su entrevista con Sarita, la hija de José José. Mi contacto con Sarita vino porque la producción mía se comunicó con una persona allegada a Sarita y en ese momento supe que ellos estaban mencionando mi nombre Sarita y su familia porque yo había tenido una buena relación con el papá. Él me tenía en súper alta estima. De hecho yo le hice una de sus últimas entrevistas en vida. Creo, según me comentó ella después, que su papá siempre le decía que yo era una reina, que siempre lo trataba muy bien y que se sentía muy a gusto conmigo. Vas haciendo entrevistas justas en la vida y esto es como un efecto dominó, razón por la cual la gente decide hablarte. Son cosas que tú cultivas en la vida. María Celeste le ratifica que su conversación con Sarita no fue negociada, que no hubo pago por parte de su programa y que tampoco fue pedido por la hija del príncipe de la canción, quien falleció el pasado fin de semana. Sobre el supuesto pago del que se habló, la conductora de Al Rojo Vivo dijo, si hubiéramos pagado qué importaría decirlo, qué importaría admitir que la tuvimos porque fuimos los que mejor pagamos. Y reflexiona que si detrás del ataque hubiese habido verdad entonces la misma Sarita no habría podido darle entrevistas a otros medios, porque hubiese estado sujeta al pago por la exclusiva con su programa. El ataque recibido por sus colegas la llevó a reflexionar la injusticia del caso, sobre todo cuando en la actualidad el periodista se enfrenta al famoso Fakenews, evento que no sucedió ya que la hija de José José conversó con otros medios. Nosotros los periodistas en lugar de unirnos y apoyar a quienes un día consiguen una exclusiva, nos atacamos. Sobre todo porque es importante reconocer que un día te toca a ti, y otro día me toca a mí. Ponerse a cuestionar la entrevista, la forma en la que se condujo. Todo eso me parece de quinta, dijo María Celeste a Raraz. Hemos entrevistado desde el Papa hasta dictadores, y el periodista no escoge cómo pasan las cosas, tú solamente haces tu trabajo, afirmó la periodista. Sobre la entrevista nos cuenta, mucha gente ha cuestionado cómo la entrevisté, pero todo el mundo sabe que yo puedo hacer entrevistas duras, e ir directo a la yugular cuando tengo que hacerlo. Pero el problema aquí, es que esta muchacha acaba de perder a su padre 24 horas antes. Para empezar, si lo hago lo primero que pasa es que se tranca. ¿Quién en este mundo con sangre en las venas, como en un paredón? Yo hice lo que yo sentí en ese momento, teniéndola a mi lado, siendo sensible con el momento que atravesaba. ¿Cuerpo de José José nuevamente desaparecido? La periodista María Celeste a Raraz compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que explica los últimos datos sobre los hechos ocurridos en el funeral del cantante. A pesar de que la tarde de ayer los hijos del intérprete se proclamaron en unión familiar en los servicios funerarios de su padre. Esta mañana la periodista María Celeste a Raraz reportó a través de su cuenta de Twitter que el cuerpo de José José nuevamente se encontraría desaparecido, ya que se desconoce si los restos serán traídos a México para rendirles homenaje. En su post la periodista de explica que el viernes no quiso hacer comentarios sobre el tema debido a que se realizaba el funeral en Miami. Sin embargo, explicó que según sus fuentes, el cuerpo del cantante mexicano habría sido sacado la madrugada de este sábado con destino desconocido. Por temor de la viuda de que no le devolviesen el cadáver, posiblemente los restos no serían llevados a México para un homenaje postumo. La periodista también aclara en su post que la información sigue cambiando a cada minuto y que hasta el reporte que llegó a sus manos. Los restos del intérprete no serían traídos a México por temor de su viuda, Sara Salazar, quien tiene miedo de que no le sean devueltos los restos y se queden en el país natal del cantante. Ante lo dicho, José Joel, Sara y Marisol Sosa habrían tenido nuevamente una reunión esta madrugada, para definir lo que pasaría con el cuerpo del actor y los homenajes que se tienen previstos para él. Según fuentes allegadas, la reunión de anoche entre los tres hermanos fue tan explosiva que en un momento dado hubo que llamar a la policía y un agente tuvo que permanecer en la sala para procurar que no se saliera de control. Según indica el posteo, las cosas podrían estar en vías de resolverse y los hijos de José José estarían considerando en la cremación como una opción para el traslado de su padre a sí mismo como un contrato firmado en el que se garantiza la devolución del cuerpo.